Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío. Como ya sabemos, Carla volvió a salir de la competencia, pero de una manera bastante polémica. Bueno, como sabemos, su equipo anterior, Beta, hizo una alianza con Alfa para que la sentenciaran. Cuando a Carla le preguntaron de esto, ella contestó que entendía perfectamente y que ya sabía que la iban a sentenciar porque Stephanie ya le había comentado algo. Además, contó que nunca se sintió parte de Alfa, que recién acababa de llegar y que no llegó en un momento muy bueno, pues estaban con castigo a bordo, estaban sin comida. Entonces, que no se sintió muy cómoda en Alfa. Y que además sabía que Zeta es muy estratega y busca siempre lo que le conviene y a veces ni siquiera toma la opinión de sus compañeros y entendía perfectamente lo que quería hacer Zeta, buscar obviamente el bienestar de su equipo porque ya le habían dado su palabra, por supuesto, a Alfa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto que dijo Stephanie, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!